Hola a todos y bienvenidos a una nueva guía de oxígeno no incluido. Hoy no hablaremos ni de maquinarias, ni de objetos, ni de instalaciones, no, 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 no. Vamos a hablar de los fantásticos duplicantes. Estos chiquitines son básicamente el alma del juego. Nuestra meta es mantenerlos vivos porque sin ellos no podríamos tener base o la colonia. Para eso queremos el oxígeno y para eso también queremos comida. Pero como saben ellos son mucho más complejos. Por eso de una vez les voy avisando que este video sería, bueno, incapaz de poder contener toda la información de los duplicantes. Así que va a estar dividido en diferentes partes. Comenzaremos con este hablando solamente de las cosas generales y aspectos técnicos de los duplicantes. Y ya luego hablaremos de cosas un poco más profundas. Comencemos explicando qué son. Y bueno, como lo dice casi de manera obvia su nombre. Ellos son de hecho clones. Pequeños seres que se imprimen en este pequeño módulo de impresión o mini pods en el caso de la expansión. Nadie sabe cuál es su propósito. No sabemos si alguien lo manda directamente. Lo que sí sabemos es que cada uno es diferente. Aunque tengan aspectos muy similares y tengan de hecho en algunas ocasiones su mismo nombre. La personalidad, sus sueños, sus reacciones son diferentes. Lo cual hace que cada uno tenga algo peculiar y especial. De hecho, en muchas ocasiones nos llegamos a encariñar con estos pequeñines. Esto también tiene algo muy importante en la jugabilidad. Y es que no los podemos controlar. Bueno, sí, sí, sí los podemos controlar. Nosotros decidimos cuáles son sus prioridades, sus horarios y otras cosas. Pero ellos tienen necesidades. Y específicamente necesidades especiales para cada quien. Entonces no podemos controlarlos al 100% si es que queremos que sean felices. O que no entren en estrés y destruyan la base. Pero eso es otra historia. Y bueno, hoy no habrá una categoría de tier de investigación. Porque ellos no es algo que tú puedas investigar. De hecho, la única manera de poder obtener duplicantes en el juego son de dos formas. Uno, al inicio del juego donde te ponen un pequeño menú para que elijas a tus tres duplicantes. Que van a ser los primeros tres colonos. Y dos, con el módulo de impresión o minipot. Que se encuentra justo aquí. Es esta pequeña estructura con la que comienzas en el juego. Una vez que traigas algo de esta máquina de impresión. Tendrás que esperar tres ciclos que supuestamente son de enfriamiento o de recarga de energía. Con lo cual, podrás tener un duplicante cada tres ciclos. O bueno, en el caso de que no quieras un duplicante. A veces vienen recursos llamados paquetes de cuidados. Pero eso lo veremos en un video dedicado solamente al módulo de impresión. Vamos a hablar de los temas que son importantes para el video de hoy. Y uno son las necesidades básicas. Les voy a mostrar ahora en pantalla cuáles son estas necesidades básicas. Y quiero dejar claro que no pueden ser negados o ignorados. Por lo menos si queremos mantener los duplicantes sanos y funcionales. Y con eso me refiero a no muertos. Comenzaremos con el primero. Aliento. Aliento se refiere realmente a lo que respiran los duplicantes. Todos los duplicantes necesitan oxígeno. Como casi todo en este juego se maneja por tablas de porcentaje. Y ellos ganan 0.9% en condiciones respirables por segundo. Y cuando el personaje intenta aguantar la respiración porque no tiene oxígeno para respirar alrededor. Van perdiendo de este 100% 0.9% por segundo. Digamos que es lo opuesto. Ahora, ellos van a interrumpir cualquier actividad cuando el porcentaje esté en el 72.72%. Esto se puede traducir en que si el duplicante no respira por 30 segundos. Se va a quitar de cualquier zona en donde esté. Buscando obviamente donde respirar. La advertencia de asfixia. Quiere decir cuando el personaje ya está en sus límites antes de morir. Llega cuando está a 45%. Para ser específico 45.45%. También se puede resumir como después de 60 segundos el duplicante lanza la alarma para que te des cuenta que alguien está en peligro. Y por supuesto, el personaje va a fallecer si el 100% cambia a 0%. Que normalmente se puede resumir como en 110 segundos sin que el personaje respire. Otra necesidad básica es el aguante. Todos los duplicantes tienen 100% de aguante. Y es la cantidad de energía para poder realizar diferentes acciones. La única manera de poder recuperar este aguante es que el duplicante duerma. De hecho, tenemos un poco de esta información en la guía de catres que tenemos aquí en el canal. Voy a dejar la tarjeta arriba para que lo chequen. Mientras mejor sea la habitación, más aguante va a poder recuperar. ¿Y qué pasa si el duplicante llega a 0%? Bueno, en este caso no se muere. Pero lo que hace es que cae desmayado no importa donde esté y no va a despertar hasta que llegue al 100%. Lo cual puede llegar a ser muy peligroso dependiendo de dónde se vaya a caer. No quieres caer en la mitad del agua o en un río de magma. Solo lo dejo ahí. Vamos a la siguiente necesidad que son las calorías. Todos los duplicantes pueden almacenar en su pequeño cuerpecito hasta 4.000 calorías. Sin embargo, cuando el personaje gasta esas calorías y llega a los 2.000, empieza a anunciar que tiene hambre. Y cuando llega a las 0 calorías, el personaje muere. Por eso hay que tenerlos bien alimentados. Ahora, tener hambre interrumpe el sueño. Cuando el duplicante ya tiene cierta cantidad de hambre, ya habíamos dicho que son 2.000, él se despertará automáticamente queriendo comer, desayunar o el momento que sale el día. Y el duplicante va a preferir comer en su tiempo de receso si está en 3.300 calorías o más bajo. Ahora, vamos a hablar de la vejiga o básicamente la necesidad de los duplicantes por tener que ir al baño. En este caso, el porcentaje es al revés. Sencillamente va a ir aumentando el porcentaje y quiere decir que el personaje va llenando su vejiga. Cuando el personaje llegue al 100%, él sencillamente no va a poder contener y va a tener que hacer sus necesidades en cualquier parte, no importa lo que esté haciendo, para que lo tengas muy en cuenta. Normalmente, él va a querer utilizar el baño cuando esté al 40% y esto es normal durante el momento de descanso o recreación. Ahora, vamos a hablar de la temperatura corporal, una necesidad que normalmente no se toma muy en cuenta pero es muy importante porque, por ejemplo, la temperatura ideal para un duplicante es de 37 grados centígrados o por lo menos alrededor de 37 grados. Si el duplicante está por debajo de 34 o por arriba de 40 grados, va a empezar a tener un estado que afecta su estrés, ya sea frío o tiene calor. Además, si estas temperaturas tienen todavía mayor diferencia, puede experimentar hipotermia por debajo de 32 grados centígrados o recibir un golpe de calor por estar encima de los 42 y ambos no son muy buenos. En especial el golpe de calor porque el porcentaje se va a desmayar no importa donde esté. Las propiedades son aspectos que los duplicantes tienen. Están relacionados a sus necesidades básicas y son básicamente la eficiencia en la que ellos viven, por así decirlo. Algunos de esos aspectos están relacionados con rasgos de duplicante, cosa que veremos en un próximo video. Así que voy a aprovechar ahorita para decirte que te suscribas al canal, a que le des a la campanita y esperes próximamente más videos relacionados a este tema. Pero bien, vamos a continuar. Vamos a hablar, por ejemplo, del consumo de oxígeno. Todos los duplicantes gastan 100 gramos de oxígeno por segundo. Son la bastante, de hecho es bastante. Y hay rasgos positivos que pueden ayudarte a que gaste menos o rasgos negativos que pueden duplicar el consumo. También podemos hablar de la producción de dióxido de carbono. Por ejemplo, todos los duplicantes al respirar no solamente consumen oxígeno, sino que generan 2 gramos de dióxido de carbono por segundo. También está lo que es el consumo de calorías. Todos los duplicantes gastan 1000 calorías por ciclo, ¿ok? Aunque el límite sea mucho más amplio, un duplicante puede vivir 4 ciclos y tantito antes de comer, para que lo tomes en cuenta. También tenemos la taza de vejiga, que quiere decir la velocidad en la que los duplicantes van a querer ir al baño. Normalmente la vejiga se llena al 100% por ciclo, de 0 a 100 en todo un ciclo, para dejarlo más claro. Y por último, la velocidad del inodoro. Esta es una característica o propiedad muy divertida, que bueno, básicamente es la cantidad de tiempo que tarda el duplicante estando sentado en el inodoro. Y por supuesto hay rasgos que puede hacer que aumente ese tiempo, pero realmente es muy pequeño, ni siquiera lo había considerado. Entonces voy a dejar el tiempo en la pantalla, pero vaya. Vamos a hablar ahora de propiedades especiales. Esta parte lo dudé en agregar, pero quiero que sepan que algunos muebles o estructuras pueden agregar propiedades especiales. Por ejemplo, cunas, camas y cómodas dan una propiedad que aumenta la cantidad de estamina que pueden recuperar. La camilla de masaje también indica la velocidad en la que va a bajar el estrés. Y así, en general, cada una de esas propiedades simplemente mejora la recuperación de esos atributos. Vamos a hablar de unos cuantos datos curiosos. ¿Sabías que puedes ponerle nombre a los duplicantes? Es una muy buena forma de identificarlos, y de hecho es mucho más divertido que tú le puedas poner a los duplicantes nombres especiales que tal vez tengan que ver contigo o con otras cosas. Sencillamente es divertido. Ahora, ¿también sabías que hay duplicantes predefinidos? Así es, su nombre, su aspecto y su descripción están guardados en el juego y te pueden salir en tus aventuras, ¿no? Estos personajes son muy especiales, las comunidades le tienen muchísimos cariños. Sin embargo, sus rasgos e intereses seguirán siendo aleatorios para que de alguna manera nunca te toque el mismo duplicante. Porque sí, te pueden salir más de dos Mips. Tato curioso. Algo muy interesante es que estos duplicantes comen por defecto siempre 1500 calorías por ciclo. Y de hecho, ellos solamente necesitan estar comiendo 1000 calorías por ciclo. Aquí puedes jugar un poco con lo de los alimentos para intentar equilibrar un poco la balanza. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Les recuerdo que van a salir más guías sobre los duplicantes donde vamos a tocar temas como la moral, como los rasgos o los atributos. Así que no se lo pierdan. Recuerden, pueden darle un like al video, suscribirse y nos vemos en una próxima aventura. Y chicos, mucho éxito con sus bases. Bye, bye. Chau.